Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister, espero que se encuentren bien, espero que tengan salud al 100% y que sean bien felices Miren amigos como amaneció, fresco, un poquito nublado, hay neblina todavía, no se si alcanzan a ver allá la neblina Si ya tienes tiempo en el canal, ya sabrás que les había comentado que se iba a empezar a construir el muro Estamos en plena acción, pero si eres nuevo en el canal y no sabes que está pasando, déjate explico así rapidito Les dije yo que íbamos a construir un muro retenedor y ya estamos en acción Voy a estar subiendo videos la próxima semana para que se den cuenta como va el proceso En el video tutorial de hoy les voy a estar enseñando como hacer un estampado vertical en una columna Vamos a hacerla pequeña, pero ustedes pueden hacerla de la medida que ustedes quieran También pueden usar esta técnica en bardas, en el interior de tu casa, donde ustedes quieran Es un estampado muy bonito y es simulación piedra, exactamente como esta columna Yo ya les había prometido hacer un estampado en una columna y hoy llegó el momento amigos Y estamos listos, estamos preparados Este tipo de diseño así se llama, estampado vertical Es un estampado exótico, lo utilizan mucho en diseños como en Las Vegas o en piscinas exóticas Donde se ve muy bonito todo el ambiente Y también quiero explicarles que yo no soy experto, no soy un profesional Pero me encanta hacer cosas y me gusta intentar hacer cosas Y ya por el transcurso del tiempo, pues podemos aprender todos juntos ¿Están preparados? ¡Iniciamos! Pero antes de iniciar no olviden por favor suscribirse Es bien importante que aquí abajito donde dice suscribirse ¡Pum! Le pican ahí y también activen la campanita de las notificaciones Y muchas gracias amigos Primeramente vamos a necesitar una malla de alambre Este es alambre de gallinero o algo así le llaman Y yo ya hice un cuadro, tipo un cubo Ya lo doble con tiempo para no perder mucho tiempo Y esto fue lo que salió, miren El siguiente paso es, vamos a utilizar una bolsa plástica La vamos a meter así Toda Entonces podemos llenarla de papel periódico Yo en este caso voy a usar unos pedazos de cartón Que ya los tengo aquí listos Y los voy a meter así, miren Ahí está Así tengo otro a las cuatro paredes ¡Perfecto! Bueno, una vez que ya la tenemos lista Yo ya tengo aquí mi cemento preparado En esta ocasión estoy utilizando tierra de mi jardín Y la revolví con cemento, miren Ya está, ya le puse cemento 60% de tierra y 40% de cemento Este cemento es cemento ligero Para que no esté tan pesada Y pues la arena, la tierra de mi jardín Pues no es como arena de río No es muy pesada Y eso hace que se haga un poquito más liviana Al momento de que seque Ya tenemos nuestra mezcla lista Esta es la consistencia que estamos buscando Si ven, como masita Que no esté muy, muy aguada Porque lo que vamos a hacer con nuestra mezcla Es esto, miren Esto es lo que vamos a hacer Si ven como se añade Vamos a ponerle así Como que vamos a enjarrar Así vamos a ponerle todo Miren, así de fácil La ventaja de esta malla de alambre Es que pega muy bien Y obviamente queremos la bolsa plástica Para que no se vaya a pegar Que lo detenga Vamos a hacer una capita No ocupamos mucho, eh Una capita Porque primero vamos a hacer El rellenado Ahí está Miren, me salió una piedrita Vamos a hacer un terrón Muy bien Bueno Ya vieron como Así vamos a llenar Las cuatro paredes Ya tenemos una Ahora vamos por la siguiente Ya terminamos de hacer los cuatro lados Ahora lo que vamos a hacer Es dejarlo que repose por 20 minutitos Lo vamos a poner en el sol A que repose Y para ponerle la segunda capa Que ya esta va a ser la efectiva Donde viene el estampado Ya pasaron los 20 minutos Y ya está un poquito fraguado Vamos a comenzar con la siguiente etapa Bueno, la siguiente etapa consiste en que Vamos a agarrar nuestra mezcla Y vamos a Voy a meter la mano Para no moverlo Miren lo que voy a hacer Al momento de poner la plasta Estoy haciendo este movimiento Miren Así Así Que haga como bolitas No hay que presionar mucho Porque se nos puede Venir Se nos puede caer Y al mismo momento Estoy como deslizándola No ocupamos mucho Es una capita solamente Una capa ligera Exactamente así como está este lado Como lo hemos dejado Así tienen que estar los cuatro lados Entonces ahorita vamos a empezar Hacer el sí Este lado Ya terminamos los cuatro lados Ya está todo como queríamos Y ahora vamos a terminar Esta parte de arriba Voy a hacer una toma cercana Para que vean Como está quedando todo Si ven el terminado que les dije Que se vea bonito Tuve que despegar Un poquito plástico Para que no se vaya a pegar Al momento de que esté seco Y poder sacarlo Sin ningún problema Si vieron los cuatro lados Están Como estábamos buscando Este tipo de estampado Es lo que andábamos buscando Al momento Porque lo que sigue Es lo más importante Este siguiente paso Es bien importante Vamos a hacerle El diseño vertical Va a ser un estampado Tipo fachaleta Pero que sea La idea es que se vea Como una piedra natural Entonces voy a utilizar Solamente un cuchillo Y una brocha Y voy a estar remojando Yo ya tengo mi diseño En mi mente Ya sé lo que ando buscando Lo que voy a plasmar Entonces solo espero Que me salga bien Voy a hacer este Quebradito Hay que tener cuidado De no mover mucho Es importante tener nuestra brocha Para limpiar Pues el exceso ¿Verdad? Para limpiar el exceso Todavía falta darle un detalle Más No creen que ya Que ya terminamos Falta otro detalle Ya marqué exactamente Todo lo que quería El estampado Que andaba buscando Ya vieron Los cuatro lados Y ahora Vamos a definir Vamos a definir Todas las líneas ¿Cómo se define? Ahorita van a ver Definir es esto Vamos a marcar Las líneas Más profundas Y más marcadas Yo aquí tengo Un palito chiquito Le saqué un poquito De punta Ahí está Así ven Eso es definir Vamos a marcar Las líneas Con más profundidad Y que se vean Muy notables Si vieron Como definimos Las líneas Y El efecto Que hicimos Con nuestra mano Es el que hace Que se vea Que es Piedra natural O tratando de hacer Que se vea Como una piedra natural Si ven El estampado Ahí como se ve Miren Todos los Los cuatro lados No sé Si aquí Se alcanza A ver Bien Por la sombra Muy bien Bueno Vamos a esperarnos A que fragua y seque Y ya seguimos Con el terminado final Ya pasaron Un par de horas Aproximadamente Como siete horas Entonces Llegó el momento De sacar La bolsa De adentro Con mucho cuidado Pero primero Recuerden Que tengo que sacar Los cartones Que le metí Bueno Vamos a sacar Los cartones Perfecto Así de fácil Ya estoy preparado Para aplicar El pigmento En esta ocasión Voy a hacer Un experimento Voy a aplicar El pigmento Con una pistola De aire Y voy a usar El color café Aquí tengo Mi vasito De agua Ahí está El motivo Por que yo quiero Usar una pistola De aire Es porque Quiero ver El terminado Quiero darle Una briciada Solamente Muy bien Quiero que vean El resultado La diferencia Ahora voy a hacer Otro color Amarillito Para hacer Una combinación Y solamente Vamos a briciar Esto es lo que ocupamos Si ven Una briciadita Ya terminamos De aplicar El pigmento Con nuestra pistola De aire Cuando lo aplicas Con la pistola De aire El resultado Es totalmente Diferente Que cuando lo aplicas Directamente El molde Miren nomás Que chulada Hermoso Estamos dándole Un efecto Que se vea Como que es Piedra natural Quiero enseñarles Cómo quedó Después de haber Aplicado el pigmento Con esta técnica De usar la pistola El terminado Es totalmente Diferente Que cuando Aplicas el pigmento Directamente En el cemento O lo revuelves Yo considero Que está muy hermoso Se ve muy natural Muy bonito Miren nomás Que chulada Verdad Ahora lo que Tenemos que esperar Es unos No sé Unas 5 horas más Para que seque Totalmente el cemento Que fragua El 100% Junto con el pigmento Y así se va a ver Un poquito diferente Va a agarrar El tono original Vamos a esperarnos Hasta mañana Para darle ya Totalmente El acabado Y así presentar El trabajo Muy buenos días Amigos Ya pasaron Todas las horas Necesarias Para que seque Y este es El resultado final Miren nomás Que chulada Les voy a decir Un tip Esta es una columna Chiquita Pero ustedes pueden Hacerla del tamaño Que ustedes quieran Como les había dicho También pueden Hacer este tipo De estampado En las paredes Para que Le den un cambio O una renovación Si ustedes gustan Con una técnica Muy fácil de aplicar Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado Este tutorial De como hacer Este estampado vertical No olviden suscribirse Por favor Y activar la campanita De las notificaciones Muchas gracias amigos Chao Chao Chao